Yo soy de los que siempre respeto cualquier iniciativa, cualquier acción en favor de la defensa y promoción de los derechos y seguridad de las mujeres. Si esa iniciativa ya fue lanzada, yo la respeto. Y mi gobierno será, diría yo, repito la palabra, respetuoso de aquellas mujeres que apoyen dicha iniciativa. Solo eso, solo eso es la forma. Ahora, sobre el tema debo decirles que es un asunto que involucra a las propias mujeres. No es un asunto solamente de hombres, es un asunto de mujeres. La respuesta tiene que ser institucional, sí. Hay que cuidar siempre más a los grupos vulnerables y a toda la sociedad. A los niños, a los adolescentes, niños y niñas, adolescentes, mujeres y hombres. Jovencitas, jóvenes, mujeres, adultas, hombres, adultos. Hombres y mujeres de la tercera edad. Hay que cuidar a toda la sociedad. Y cuando tú hablas de mujeres específicas, de cualquier edad, es un asunto que tiene que tener una respuesta institucional, sí, pero de la sociedad en su conjunto. De la sociedad. Y la respuesta es, no es que los hombres o el gobierno o las instituciones cuiden más a las mujeres. Es la sociedad, incluyendo las propias mujeres, deben de cuidar más a las mujeres. Hoy reflexionamos sobre ese tema en la mesa de seguridad pública.